El portero publicó un mensaje en Twitter a favor del parlamentario de la UDI. El portero chileno Claudio Bravo publicó un mensaje para felicitar al parlamentario de la UDI Jaime Bellolio por el favorable resultado que obtuvo en la primera votación que buscaba al nuevo presidente de la Cámara de Diputados. «Felicidades Jaime, feliz por ti», escribió el golero de Manchester City tras un agradecimiento de Bellolio a una publicación de Felipe Kastel la que también le envió mensajes favorables por la sorpresiva victoria del gremialista. La respuesta del diputado fue «Gracias amigo mío, un abrazo». En los primeros sufragios Bellolio consiguió 73 votos ante los 71 que consiguió el DC Iván Flores, por lo que requería sumar cuatro preferencias más para quedar al frente de la Cámara, debido a que la elección requería 77 sufragios para la mayoría absoluta. En la segunda votación la victoria fue para Iván Flores quien alcanzó 81 votos gracias a las preferencias de la bancada del Frente Amplio.